A día de hoy Estados Unidos es el primer socio europeo de Galicia con unas exportaciones que alcanzan los 600 millones de dólares, un 28% más que en el año 2013. Señoras y señores, queremos que siga siendo así y que esas cifras se sigan incrementando y ponemos para ello a su disposición nuestro conocimiento y nuestra capacidad en sectores estratégicos, como el sector naval. Hacemos barcos, el ministro de Defensa sabe mucho de ello, desde el siglo XVIII. Tenemos la factoría de mayor competitividad de Europa haciendo automóviles. Tenemos textil y la primera multinacional del mundo, Inditex Zara. Exportamos piedra, exportamos pizarra, exportamos pescado, somos el primer puerto de Europa. Exportamos conservas, somos la primera región europea y conformamos con España el segundo país más importante después de Tailandia en conservas. Y exportamos también buen vino que ustedes podrán observar esta noche.